Rusia practicó lanzamientos de misiles electrónicos. Practicaron el lanzamiento de estos misiles como parte de una segunda etapa de ejercicios sobre cómo desplegar armas nucleares tácticas, dijo el Ministerio de Defensa ruso. El día de hoy, en el marco de esta segunda etapa de los ejercicios de las fuerzas nucleares no estratégicas, los efectivos de la unidad de misiles de la región militar de Leningrado realizaron tareas de entrenamiento de combate para el avance encubierto hacia la zona posicional designada y realizaron lanzamientos electrónicos de misiles contra objetivos enemigos condicionales, dijo textual el Ministerio de Defensa. El personal involucrado en el ejercicio, las tripulaciones de la Marina, realizaron viajes por el mar al área de patrulla designada. El presidente Vladimir Putin ordenó los ejercicios después de lo que Rusia dijo que eran amenazas de Occidente, incluidas señales de funcionarios occidentales que permitían a Ucrania atacar profundamente a Rusia con armas occidentales. Las imágenes publicadas por el Ministerio de Defensa mostraron a marineros rusos concentrándose en un objetivo ficticio y luego haciendo una cuenta regresiva para el lanzamiento, incluso presionando el botón lanzamiento. Gracias por ver el video.